Y los originales, Amor Original Internacional Con mucho respeto para todos ustedes, gracias Seguimos Todo dice Les saludo especial, con mucho cariño para Don David Hidalgo Señora Cristina Paredes, pasante de la poderosa Morenada Líderes fanáticos de Pucerani Con mucho cariño para ellos Javier Rey Y Amor Original Como se mueve Como se mueve Como se mueve Como y como Así, así, así me gusta a mí Así, así, así me gusta a mí Así, así, así Vuelve vida mía Vuelve, vuelve pronto Que poquito a poco Yo me estoy muriendo Si supieras cuánto te quiero Yo daría la vida por ti Salud, salud, salud Vida mía Vida mía No me dejes solo Vida mía Quédate conmigo Vida mía No me dejes solo Vida mía Quédate por favor Suena ¿Cómo se va a ir así el pasito? Eso Para mi amigo Sebas Con mucho cariño Tantos tiempos Ese pasito Ese pasito Así lo hacemos Así lo hacemos Así lo hacemos Sírvanse 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 La botellita Sírvanse La botellita Sírvanse Eso Éxito Éxito Amor original El Vivo Vuelve vida mía Vuelve, vuelve pronto Que poquito a poco Yo me estoy muriendo Si supieras cuánto te quiero Salud, salud Gracias Daría la vida por ti Vida mía No me dejes solo Vida mía Quédate conmigo Vida mía Eso No me dejes solo Vida mía Quédate por favor La botellita La botellita Eso La botellita Éxito Amor original De Javier Rey 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 Para que amiguito En el cielo Vida mía No me dejes solo Vida mía Quédate conmigo Vida mía No me dejes solo Vida mía Quédate por favor Suena Y muévanse Sale especial La gente de Cobija Muy pronto Amor original En Cobija Así señor Recorriendo Bolivia Y Sudamérica Y Sudamérica Y Sudamérica también Argentina Chile Perú Y Bolivia Guayán Gustavo Ríkord Que rico, rico Sí señor El aplauso El aplauso El aplauso Para tu pareja Fuerte Porque Porque